De esta forma los vecinos podrán acceder a la calle Fernando IV desde Fuerzas Armadas, misma calle que dará salida a la circulación de Infante, Don Pedro y Almanzor, que continuará hacia Fray Tomás del Valle por el vallado que se ubicará en Capitán Ontañón. Por otra parte, las calles José Litovalina y Pepe Vallecillo se convertirán en vías de doble sentido y tendrán acceso únicamente por la prolongación de Blas Infante. Cabe recalcar que a estas calles solo tendrán acceso los usuarios de los garajes comunitarios de Plaza Mayor y Plaza Berbún, así como los servicios públicos y de carga y descarga. Esta modificación del tráfico estará vigente durante un mes y medio coincidiendo con la fecha de culminación de las obras en esta zona.